¡Uh! Esto me gusta ¡Ey! Nuevo vídeo, sí Hoy vamos a hablar de Johnny Somali, un streamer que causó el caos en Japón Fue obligado a pedir perdón, lo amenazó la Yakuza y acabó 3 años en prisión Esta es la historia de el streamer más odiado de Japón Japón, ese sitio en el que las personas son muy educadas y respetuosas con todos En la que la cultura es muy importante Los antiguos del canal os acordaréis del streamer que salva vidas Se dedicaba literalmente a ayudar a personas en Shibuya Por ello lo apodaron el ángel de Shibuya Pero este es todo lo contrario Podríamos apodarlo como el diablo de Japón Pero, ¿y quién es? Johnny Somali es un streamer que recientemente se ha hecho popular Y no por su buen contenido, sino por sus polémicas y lo tonto Pero tonto y tonto y tonto y mala persona que es Este chico de 23 años de Estados Unidos El cual hacía un contenido de vlogs en su canal de YouTube Un poco extraño, os debo decir Decidió viajar a Japón y hacer directos IRL en la plataforma Kik Insultando a personas, al país Y en busca de hacer cualquier cosa por un poco de influencia Solo con decir que esto es lo primero Además, últimamente en Japón están hasta la p*** De los creadores de contenido que van a Japón Tratándolos como si fueran una película Un juguete Una atracción turística Y los disrespecían a full Han echado ya unos cuantos, eh Había una piba, tío, en Twitter Que se dedicaba a hacerle fotos a gente random Y inventarse cosas sexuales Súper turbio Lo que dice en el primer stream de Japón Pero el clip que puso este individuo en el ojo de la gente Fue uno en el tren de Japón En el que a este ser le parece buena idea decirle a los japoneses Hiroshima Nagasaki Eh, sí Dos bombas atómicas que cayeron sobre dos ciudades de Japón Y es un suceso bastante delicado allí Sí, así nos hemos quedado ¡Oh, qué cringe, brother! Ahí me da tanto cringe que de verdad ¿No estás pasando viendo películas? Que hay algo que os da tanto sumo, cringe, vergüenza ajena ¿Qué lo pasáis? ¿Os lo paráis tipo he de respirar? Porque de verdad que no puedo con esto Yo de verdad que hay muchísimas escenas Pero me pasan un montón Un montón Me pasa mucho con escenas en plan romanticonas Que dices, ¿qué estoy viendo, tío? Las paso, las paso, de verdad que no puedo Me da mucho cringe, tío, me da mucho cringe ¡Ahí! ¡Para ya, por favor! Me estás dando cringe Bueno, después de acosar a este chico Que lo ignora o no lo entiende Aparecería alguien que sí lo confrontaría ¿Qué? 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 ¿Oye, qué decís? ¿De dónde estás? De América ¿De América? Sí ¿De dónde estás? ¿De América? Sí, estás muy obvio ¿Sabes lo que hacemos para ti? ¿Qué harás? ¿De qué harás? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? De América ¿De dónde estás? ¿De qué? Texas, brother ¿De qué? En la ciudad Soy korean Entonces, senta, brother ¿Por qué senta tu hueso? Korean War ¿Y le pego tal hostias? No me toques No me toques, brother No me toques, brother No me toques, brother Korean War No me toques, brother Senta, brother Enjoy Estoy diciendo Enjoy Senta Él no ha hecho nada para mí Ahora mismo todos nos estamos riendo Hasta William se está riendo Se pega una hostia, la verdad Y dice guerra de Corea En plan, no sabe ni qué dice Simplemente Esto lo hacen en otro país Y se van sin dientes Y lo hacen según qué barrio en Japón también Y se va a lo mejor sin irse A lo mejor no se va Se va, pero abajo Downtown Cosas irrespetuosas para, bueno Obtener algo de atención Y que también sea, pues Un clip viral Ah, y también le dice esto Y decir, ah Ah, vale Empezaba que hiciera subs de YouTube Pero ¿cuántos viewers debería tener aquí, tío? O sea, que ninguna cantidad de viewers Te da la excusa de Compartete como un imbécil Pero es que si encima son pocos en plan Que simplemente eres imbécil Eres tonto del culo Por cierto Tras esto a la noche Respondería sobre el clip Y bueno Sin duda, ¿no? Sin duda El que sufrió el racismo, pues Fue Johnny Somali ¿Cómo puedo ser racista? Yo sé que esto es una cosa Que trae a muchísimo debate Lo de Un negro no puede ser racista Una mujer no puede ser machista Un negro no puede ser racista Un gay no puede ser homófobo O sea, me parecen todas bullshit Estoy cero de acuerdo con eso Racista si soy negro, chavales Esto saldría a las noticias de Japón Y este empezaría a ir con su altavoz Por los trenes Poniendo sonidos desagradables En la ciudad molestando Pero las personas se darían cuenta De quién es y quién está Yo no recuerdo Que al principio del vídeo Ha dicho que ha estado Tres años en la cárcel Y la agresividad que tengo Se me baja un 5% Ciudad Hubieron personas intentando Entregarlo a la policía Incluso Como veis aquí Le pegan un tortazo En otro un motorista Le reconocería Y le confrontaría Llamándole racista Y le pregunta El por qué de hacer esto Mientras Johnny Intentaba huir Mientras hablaba Con sus amigos Por Discord ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, I'm good We're good We're good Oh, no, no We're good We're good We're good We're good Call, call, voice No Call, voice You call, please What? I don't say nothing Donation Somebody make a donation I say It's a joke It's not serious No joke Okay Can I say sorry I'm not I say joke I want Your reason Why Somebody Somebody give me money And I said Say it No So I said On the train You say it Somebody give me money Somebody You know Donation Somebody Somebody on YouTube On Twitch YouTube Coment Understood But It's not good It's not good So what do you mean No hacerlo P*** Super c*** Dios mío Police is coming You call police Or me Yeah Después llegaría la policía Pero no pueden hacer nada No pueden llevarlo a la cárcel Simplemente advertirle Pero claro Quienes sí pueden hacer justicia Son los propios De killer Por los cuatro meses Muchas gracias Un tipo de youtuber y streamer Muy reconocido en Japón ¿Vale re goku? De respeto a su cultura Y a las personas Y descubrieron donde se estaba hospedando Fueron hasta allí A decirle las cosas a la cara Y que parara Con lo que estaba haciendo ¿Qué pasado? Por cierto Fijaros en este chico de aquí Llamado Guts Que es un youtuber Que se dedica a hacer justicia En Japón Que apareciera a la vez Es increíble Como estos japoneses Lo rodean Uy ¿Por qué está sin camiseta Rengoku? ¿Qué ha pasado? Literalmente dejarlo En el sitio Y que no se mueva más Y vienen en el son de paz Le explican las cosas Y él solo Ey pero no hace falta pelea Muy es imbécil de verdad Es que es para pegarme ¿Puedes decir que yo y él Éste es la misma No veo que decirlo No puedo decirlo No lo puedo decirlo Yo como él Pero la versión americana Me da una casa ¿Qué es lo que dice? Me da una casa Me da una casa Me da una casa ¿Sabes? Él es un youtuber Yo soy youtuber Yo soy youtuber Por cierto ¡Oh! Bueno, se excusa Que es un youtuber troll Que si solo quiere paz Que si lo del altavoz No es él Son las donaciones Que le hacen Según él él no hace nada malo, es la mejor persona del universo. ¿Por qué tendría que pedir perdón? El Hulu. Es situación más rara igualmente, ¿no? Porque está grabando todo el mundo con un móvil en la mano. Tengo a Rengoku sin camiseta. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Es que simplemente su respuesta es de ¿Por qué soy negro? Siempre él es la víctima. Y hey, no hago nada. No entiendo nada. Es que tío más tonto, ¿eh? De verdad. No sé nada. No, nunca vas a streamar en un tren en este país. Pero no TTS, no TTS. No, no, no. No streamas en un tren en este país. Respeque a la privacidad de la gente. No hablas con randos. Y realize que no eres un comedia. Acabaría diciendo lo siento y perdón a las cámaras por lo que había hecho y lo que había dicho sobre las bombas atómicas. En resumen, que asuma las responsabilidades de sus actos y no culpe a terceros como al chat. Y bueno, imagino que Johnny habrá recapacitado. ¿No? Literalmente al rato se estaba alegrando de que el video de los japoneses yendo a su casa tenía 600.000 visitas en Twitter. Pero algo de lo que advirtieron bastantes veces es que no hiciera stream en el tren ni pusiera sonidos en vías públicas. Porque si no, lo encontrarían. Vale, Maxis. ¿Y qué hizo Johnny? Pues subirse un tren en stream con el volumen a tope por las donaciones. Y pues bueno, obviamente le advirtieron y lo encontraron. ¿Os acordáis de Guts? Pues mirad. Es que es muy épico. Guts. ¿Cómo te vas a llamar Guts? Y tener un canal donde haces cosas por tu sociedad es que no tiene sentido. Oh, stand up. Ok, stand up. No te vas a llamar. ¿Por qué? Stand up. Ok. Oh, handicap. No sabía. Me cago encima. Creo que mínimo un poco de miedo tendría. Me cago encima, vaya. Me cago en la policía y diría esta tontería. En fin, ni vale la pena comentarlo. ¡Qué pesado es, tío! No. No. Pero bueno, nuestro payaso de confianza se saldría con la suya y lo dejaría libre. Pero antes de irse, Guts se lo llevó y lo obligó a pedir perdón a Johnny en cámara. Y es una de las disculpas más falsas que pudo dar. ... ... ... Tras salir de estar con Guts a la noche, se ve que alguien lo estaba esperando y pasó esto... Y bueno, yo no soy partidario de la violencia Pero si no entiendes a las palabras Yo no soy partidario de la violencia Tendrás que entender a puñetazo Tras todo esto que le pasó Johnny Somali habrá tenido un poco de miedo Y se iría de Japón Pero tras ver que ya no tenía atención Y creía que las personas se habían olvidado Quiero volver a Japón O sea, es un poco raro decirlo viendo este vídeo, ¿no? Porque me refiero De lo sucedido Decidió volver Pues nada más volver Se acabaría topando con algunos supuestos Yakuza Una mafia muy conocida en Japón La cual le amenazó en su propio stream E incluso le obligaron a pedir perdón de rodillas Yo a este punto ya estaría cagado No haría nada más Pero se le pude en las visitas La relevancia más que su propia vida ¿Qué dices, brother? Johnny Somali no le importaría Y seguiría haciendo estupideces por Japón En los trenes Jodiendo la puntualidad de esto Jugando con la puerta Que esto para los japoneses es muy importante Y no haría caso Ninguna de las amenazas Que le hicieron los youtubers Y los supuestos Yakuza La policía obviamente Ya sabían quién era Le perseguían mientras estaba en stream Por si hacía alguna tontería Incluso lo paraban Para seguir recopilando información sobre él En otro episodio de Johnny Sus tonterías Tres personas le reconocerían en la calle Y Johnny porque así Empezaría a meterse con ellos Llamándoles racistas Hay que ser imbéciles Pero fijaros en este chico Que vemos como si se estuviera preparando Para hacer su entrada En la W en Russellmania Una polla que se ha arrimangado el pelito Se ha fumado Se ha fumado Cuatro calos de pity Se ha girado Y los ha noqueado los dos Una polla Y sí Hizo lo que todo japonés Quería darle su buen merecido Un buen puñetazo en la cara Oh Dios mío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pelito Piti en boca Fuma un poquito más Calito Y lo siguiente Uno Y dos Esto, esto es Arte Simplemente arte Un buen puñetazo en la cara Con esa potencia También os digo Le dan el puñetazo Al amigo de Johnny Somali Y Johnny se queda ahí Esperándolo en plan Por favor, dámelo a mí también Quiero el clip No sé si a vosotros os da pena Pero a mí sinceramente no No puedes ir así por la vida Literalmente Te estás buscando que te pase Y obviamente Sin duda Está loco Porque en otro vídeo Se mete con las bandas De Estados Unidos Por si no es suficiente Que te odien en Japón Pues en tu casa también También imprimiría Una foto Del primer ministro de Japón Que fue asesinado Y jugaría con ella Es que estás pidiendo A gritos Johnny Que te pase algo terrible Y obviamente Lo estaba pidiendo a gritos Lo arrestaría Y fue de la forma Más estúpida posible Con todo lo que había hecho Con su nueva super idea Y su media neurona Se metió a una propiedad privada Que estaba en construcción No, this is wild Listen, I'm just a cameraman Right here I'm just a cameraman I don't know What the fuck Is going on Right here Get it mad Get it mad He's getting activated Dog He's getting activated Dog Oh Hey Oh Fukushima Fukushima Whoa No, no, no Fukushima Hey, Fukushima Fukushima Hey, Fukushima Fukushima We're coming to work Y esto puede parecer Que no es para tanto Pero en Japón Es muy importante Y se toma muy en serio esto Esto está vetado Con 3 años en prisión O pagar 100.000 yenes Por cierto Seguidamente Después de que le echaran De la construcción Entraría legalmente A un camión Porque sí Como dije Tras esto No se saldría con la suya Como siempre Porque él seguro Que se creía invencible Y que nunca le iba a pasar Nada tan serio Pues sería arrestado Y tendría que... Ay, chaval del tren Me ha dado mucha penita ¿Eh? ¿Quién son estos chicos? Tres años de cárcel o 600 euros Me parece un poco raro, ¿no? Tipo la equivalencia ¿Cómo van a ser tres años de cárcel? 600 euros O sea, 100.000 yenes Es un poco rarete eso, ¿no? A ver, me imagino que tres años en la cárcel Le harán repantearse cuatro cosas, la verdad Joder, y si encima la peña de la cárcel se entera De por qué ha entrado ¡Ajá, já! ¡Ja, já, já! ¿Qué suele pasar? O sea, la peña que entra en la cárcel La gente suele saber por qué ha entrado Creo que lo peor que te puede pasar Es que te arresten en un país extranjero A donde no vives Literalmente Bueno, no sé si pasa realmente o no Es lo que suele decir, ¿no? Se llevan a cabo casi que al 100% El arresto salió en muchas noticias Y canales de televisión de allí Por cierto, a lo mejor Algunos de ustedes Imagínate, si salen las noticias Johnny Somali tendrían sus 500.000 seguidores 200.000 Literalmente estaba haciendo esto por 10.000 seguidores en Kik Y hablando de Kik, me parece ridículo que no lo hayan baneado antes Ya que eran los directos allí porque estaba baneado de Twitch, obviamente La imagen de Kik Es que las putas plataformas, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Que la policía, la policía Le arreste antes de que la plataforma le quite el canal Un puto juego, de verdad, ¿eh? Kik se ve bastante perjudicada por esto Pero hasta aquí la historia de Johnny Somali Si no tienes nada que comentar, comenta mesa Dale like, suscríbete y... ¡Qué barbaridad! ¿Te gustó? La verdad es que videazo Videazo, la verdad